buenos días amigos hoy si es domingo, hoy se casa la gata con juan pelindingo así que hoy tenemos bodas de juan pelindingo vamos a agarrar un poco aquí hoy ya tengo algunas plumitas aquí porque como yo trae unas pajaritas hay una mía que me dio unas pajaritas estas pajaritas al cambiarle la mezcla de lampiste pues están muy bien, tienen una pequeña mudilla ahí la cerilla ya hoy tengo que limpiar los filtros un poco amor, un poco amor un poco amor voy a poner a funcionar una aspiradora grande que yo tengo ahí que hace rato que no lo estaba pero ya me está haciendo falta hay bastante función si es más efectiva voy a poner en funcionamiento, ahora voy a cambiar las aguas ayer pasado un rato bueno ahí en la reunión ya que se dieron buenos temas ahí gracias a tu y que es un entusiasta porque si no, no se hacía seguro todo el mundo está en tantas cosas tantas ocupaciones que no tienen mucho tiempo antes oye es un estúpido como la atmósfera pasaron un rato bueno en escuchamos algunos temas ahí muy interesantes como estos vamos a cambiar las aguas ahora y después voy a cambiarlo y le voy a poner agua con vinagre con vinagre un galón de agua y dos o tres cucharadas de vinagre de manzana yo le he hecho dos tapitas de fumo, dos tapitas por calor es bueno ponérselo por lo menos dos veces a la semana según dicen los que saben pero yo no se me pasan los días a veces se demuestra mucho tiempo no se me pasan los días 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los muchachos están impulsados hoy que tienen ganas de cantar. ¡Gracias! Pues ayer pudimos en la reunión saludar a muchos amigos del club que a veces uno no los ve durante un año entero. El problema es que todos vivimos a dos horas, tres horas de distancia, una hora y pico. Aquí la vida es muy agitada. ¡Gracias! 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 Bueno, después seguimos conversando. Acuérdense, compartan el video. Esto siempre se aprende algo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!